Tuve el otro coche ¿Y tuve el otro coche? Como agua pendejolo Ya todo I´m moaa Ay, voy a tomar jugo, para que se quiten si sabor a clave Verga, esto es un vergo de tequila Lo va a tomar todo a la verdad ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Estás bien? No, no... Ay, no, no, no Qué putas ganas de volver hace un año, neta Le volverás el tiempo Por muchas cosas Yo digo lo mismo, pero luego te acuerdas Exactamente De qué te quejabas entonces y ya no Yo estoy bien Yo creo que ahorita estoy bien No quiero volver hace un año Estoy bien A pesar de que tengo menos dinero que hace un año ¿Por qué tienes menos dinero? No, tengo el mismo dinero que hace un año O sea, no ahorraste Tengo el mismo dinero No, pero ya me lo gasté en todo eso ¿Cómo era? No, sí, no, a ver Ah, no, sí tengo más No, sí, perdón, sí tengo más que dinero que hace un año Tal vez tengo menos que hace unos meses Pero que hace un año sí tengo más, sí, ya me acordé Es que solo estaba acordado Eh, hola Pues cierto, es mi novia, es una caricatura Hola O sea, si ya te mandan nudes ¿Te manda Gentai o te manda ¿Te manda Gentai? Es que Ah, ok, 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 ok Eh, ¿era necesario? No ¿Tú qué quisieras regresar o qué, Javier? ¿A qué momento? Hace un año estaba todo mejor Sí, hace un año Hace un año tenías media de 100 Ahora tienes media de 200 ¿Sabes? ¿Sabes? O sea, creo que quisiera volver Bueno, no, a lo mejor no un año A lo mejor a mi secundaria A primer grado de prepa ¿Pero para qué ver? Sí, sí, verdad Me la pasaba de huevos, la neta O sea, de huevos Nadie quiere regresar a la prepa Yo no quiero regresar a la prepa Bueno, yo sí A mí que también me la pasaba chido, la verdad O sea, reviviría algunos momentos De esos, de esos años Hacer tareas Hacer tareas No, hacer tareas no No, yo nunca hice tareas, por ejemplo Pero yo me refiero a que el primer semestre de prepa Era llegar Irme con mis amigos de peda Llegar a la prepa Y entrar a las 5 de la tarde Cuando me entraba era como a las 2, 1 Y ahí en la peda Encontraron Morritas O solo estar con tus amigos A mí me gustaba mucho Mi vida de high school Porque era A ver, honestamente En cuanto a la escuela en sí No era tan chido Porque pues era lo normal O sea, ibas a clases Cambiabas de clase Y bla, 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 bla ¿No? Pero Terminando lo que era la escuela Al normal Después me quedaba de aquí un rato En la escuela Digo, en el salón de la computadora De arquitectura Me quedaba ahí pendejeando un rato Y después de ahí me iba a mi A mi práctica de fútbol Jugábamos un partido O si no Íbamos a ir a otro lugar a un partido Después regresando de allá Ya nos íbamos con los compas De que comer una pizza o algo Porque ya estábamos todos cansados Según Y ya después llegaba a la casa Como a las nueve o diez de la noche Y así era todos los putos días Y pues no era como que me la pasaran En la casa O sea, mi casa Honestamente era puta aburrida Más bien Yo diría que Son los últimos años Que no jugué videojuegos Porque tenía otras cosas que hacer Nunca he jugado videojuegos Creo Nunca Y por eso ahora disfrutas los videojuegos ¿No? Como tal Es que antes sí los jugaba Pero los dejé de jugar en high school Porque tenía Tenía que hacer ¿Me explico? No, yo sí A veces es hora de pedo Hora de pedo Yo creo que De la prepa El bachillerato Todo eso Una de las épocas más Más feas de mi vida Que yo a veces Sueño con eso O sea, sueño de que Yo digo Verga ¿Cómo que estoy en prema otra vez? Se supone que ya había acabado Y a veces tengo pesadillas Según eso ¿Pero qué era lo que pasó ahí o qué? No, no me gustaba Mucha tarea Muchas responsabilidades No podía jugar videojuegos A mí no A ver Nunca me hicieron bullying Pero tampoco Era el favorito de todos Ni tampoco Era el preferido ¿Sabes? Era como que Era muy X ¿Sabes? Y tenía muchas responsabilidades Y a mí no me gustaba eso O sea, responsabilidades De las cuales no me gustaban a mí Porque estaba pendiente siempre De Quiero ser el mejor No quiero desesperar No sé qué Y no me gustaba a mí eso Yo en mi grupito Si era de que Pues al que seguían Pero fuera de mi grupo Ni su puta madre me conocía ¿Sabes? O sea, había de que O sea, tú sabías De que había gente popular En la escuela De que los veías O sea, era la típica escuela americana Donde veías de que Al güey caminando Con tres plebes detrás de él Y de que su mejor amigo Al lado Igual O sea, dije Tal cual así Ese era el güey popular Y eran los de Los de béisbol Esos güeyes eran los de béisbol Eran los Los chidos ahí Yo me acuerdo que sí A veces Yo mi grupito también Era como que Ahí conocido Y que me sellan el pedo Pero de ahí Habían otros vatos Que como que Te miraban de menos Y así Que la verga Y Hijos de su puta madre Igual pues No te topabas con ellos O sea Cada quien es su pedo ¿Sabes? Donde Donde sí les sufrí un chingo Una vez que Que sí Me tuve Me cambié de escuela Y fui a una escuela Que estaba lejos de mi pueblo Y viajaba Y me levantaba Y ahí en esa escuela Así me trataban culero Por ser de lejos Y solo por ser de lejos Porque en realidad El pueblo ese estaba culero Pero los vatos decían Que mi pueblo estaba culero Y que no sé qué Y de que Y de que yo era indio Que era humilde Que no sé Así Eran bien clasistas Eran bien clasistas Imagínate Me trataban así bien culero Me trataban bien culero Los hijos de su puta madre ¿Qué haces Javier? Los hijos se están trabando ¿No? No se traba tú loco Así es la cámara No pero Como de Mira fíjate Me acuerdo que en esa escuela Me robaron un celular No Me robaron un montón de cosas En esa escuela Es lo mismo Estás loco Tú te has drogado Ya en dos días Me llega mi nueva cam Ya Dos días más Y esa escuela Pero por ejemplo Ya con esos Ya no me metía Porque Verga Me podías A ver Le lograba pegar a la escuela Pero afuera Habían estado unos güeyes Esperándome con pistola Iba a valer verga Entonces pues mejor no Recuerdo que yo causé una Una guía rica en mi escuela ¿Cómo? Te lo has contado ¿No? Sí De que en tu escuela había puro pandiguero Y todo porque no me dejé de un pendejo Fue un día normal Iba a la escuela Y en la parada de autobús Viene un güey Y me dice de que Ah Me dice que se le prestaba un dólar Para el autobús Y le digo de que Pues sí güey Che a su madre Y pues le di el dólar Y pues el vato vio mi cartera Y pues yo en mi cartera traigo otros No sé 40 dólares si acaso Y pues yo iba caminando Y iba escuchando música Me acuerdo Y de repente el vato Me siguió Pero pues yo no me di cuenta Y iba escuchando música Y nada más como a las No sé Cinco cuadras de mi escuela De repente escucho que viene Como que alguien corriendo Volteo Y ya era muy tarde Porque el vato venía Con un putazote así Y me dio un putazo acá De que en la nuca Y pues como que me desbalanceó No me tiró Me desbalanceó Y me dijo Dame el dinero que traes en la cartera Y yo de ¿Neta? Le digo Le digo ¿Neta? Le digo No traía nada güey Son 40 dólares No mames Y le digo Pues ten güey Y se los di Pero pues el vato era de la misma escuela O sea es pendejo Porque eran de la misma escuela Entonces Me voy Y pues lo reporto a la oficina Y pues le fui Y hice el reporte y todo Y le dije Que este pendejo Literalmente me acaba de saltar aquí Es de la escuela Le digo Lo he visto aquí Digo No sé cómo se llame Pero sé que es de aquí Si lo veo Sé quién es Y bueno Pasa eso En la mañana Y en la tardecita Más o menos Cuando iba yo saliendo de la cafetería Me topo a uno de sus compas En el Digo En el pasillo Y pasa todo vacío güey Entonces me lo topo a él Y era un chaparrito Era un morenillo chaparrito Pero americano Y el vato viene hacia mí Y me dice de que Ey Vas a andar de snitch Snitch es como Sapo pues Y le digo Le digo ¿Cómo que? ¿Cómo que de sapo güey? Tu pinche compa Le digo Me robó 40 dólares Que se vaya la verga Y me dice Te la vas a ver conmigo Y no sé qué pedo Y yo de que Va güey Y con ese güey Yo tenía gym Con ese mismo afroamericano Y en el mismo gym Nos encontramos otra vez Estábamos en los lockers Y yo me iba saliendo Y el vato me empujó No le hice nada Dije Ay la verga ya Y me subí Y estábamos arriba Estábamos jugando básquet Y en eso Él y yo como que chocamos Y el vato viene Y se me empuja así Y lo agarré Era un chaparrito güey Era una mierdita el vato Era un chaparrito Que tiene como 5 cabrones altos Que lo defienden Y lo agarré Y lo levanté Y lo aventé al piso Así literalmente Lo agarré Y lo levanté Y lo aventé al piso Y se deslizó por todo el pinche gym Y se paró bien emputado De que vamos a agarrar putados aquí así Y en eso Yo ya había hablado con mis compas O sea eso era parte O sea aparte de eso Había ya hablado ya con mis compas Que pues eran también pandilleros Y les había dicho Que hey Esos pendejos Andan haciendo su desmadre Esos güeyes Afroamericanos Es que en esa escuela Casi no había afroamericanos antes Era puertorriqueño Mexicano Y uno que otro blanco Pero como habían cerrado Una escuela afroamericana cerca Se mudaron un vergo Para esa escuela Entonces había mucho roce Mucho roce cabrón Y esos güeyes eran de esa escuela Y les dije pues ese pedo Y ya pues mis compas Me dijeron de que No de por si ya andábamos ahí Como que teníamos roces Con esos cabrones Y pues vamos a ver que onda Y ya literalmente de que Ese día Por mi seguridad Mis maestros no me quisieron dejar salir Me dijeron de que no Quédate aquí hasta las Hasta que tengamos que irnos Y nosotros te damos un ride A tu casa Pero por la ventana Ese mismo día me acuerdo Me asomo y había un vergo De policía güey Y afuera estaban agarrando Putazos Literalmente te lo juro Así se escucharon balazos Se escuchó un desmadre Afuera güey Pero así desmadre Desmadre Se armó un pedote Pero cabrón cabrón Entre pues latinos Y esos güeyes Que eran afroamericanos Pero se armó un pedo Cabrón cabrón güey Pero feo Así de que dices Tú vas a la madre Película güey No mames Qué chingón Y todo por un güey Y todo por un güey Que me robó 40 dólares Literalmente Todo por eso Los 40 dólares Más famosos de América Hermano Ya sé Se pasan de verga Si imaginan Cuántas guerras No han de haber iniciado Por una pendejada así De que por una pendejadita Pues la mayoría De las cosas en general Güey Así que Ay ya me cae mal Putin Y cualquier otro Victoria Magistral Imagina Imagina